Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Ya sé que algunos de vosotros tristes porque no he hecho directo este fin de semana, pero bueno, para vuestra suerte ya es lunes y vuelve el Pixel. Así que si queréis saber de qué vamos a hablar hoy, ponedos cómodos y dentro Pixel. Y vamos a empezar la semana hablando de Dragon Ball FighterZ, que promete ser uno de los mejores juegos de la saga. Hace varios días se venía rumoreando que el nuevo juego de lucha basado en la serie de Akira Toriyama contaría con personajes diseñados exclusivamente para la ocasión. Pues ya se ha desvelado qué personaje será, un androide llamado A21, un personaje femenino que va a proceder del mundo de los androides de Red Ribbon, de las creaciones del Dr. Hero, de donde también venían A16, A17 o A18 e incluso Célula. El juego tiene la intención de narrar una historia alternativa y distinta al manga original. El nuevo personaje no va a llevar el mítico símbolo de RR, el símbolo del ejército de Ribbon. Y las razones podrían ser que ella está en contra del Dr. Hero y de sus ideas. Todavía no se sabe mucho más, pero sí que podremos jugarla y contará con una historia muy distinta que promete volver a sumergirnos en el mundo de Dragon Ball. Bueno, siempre es interesante cuando salen personajes nuevos y aunque no salga en la serie animada, pues oye, nos puede traer una historia muy entretenida y también horas de diversión que al final es de lo que se trata en los videojuegos. Cambiamos de tema para hablar de Nintendo, que hace poquito hacía su anuncio de Doom para Nintendo Switch y ahora nos ha hablado sobre su desarrollo. La versión de Doom para PC será creada desde cero, según ha dicho ID Software en una entrevista. La versión será específica de la consola y pese a que los gráficos no serán los mismos que en otras plataformas, han optado por crearlo desde cero para ofrecer la mejor experiencia a los jugadores. Los primeros rumores apuntan a que el 13 de diciembre podría ser el día de lanzamiento del esperado título para Switch, según las filtraciones de las tiendas por lo menos. Pero de momento no es nada oficial y no sería descabellado pensar que se retrase hasta 2018. Bueno, la semana pasada ya os di mi opinión personal sobre el tema, sé que tampoco quiero entrar mucho más, sé que a muchos de vosotros os hypea este juego y tenéis ganas de jugarlo, así que bueno, dentro de unos cuantos meses pues podréis disfrutarlo. Pero vamos a volver a cambiar de tema para hablar de un juego que hace mucho que no decíamos nada de él y que esta vez tenemos la oportunidad porque nos ha traído imágenes de su nuevo contenido descargable. Resident Evil 7 Not A Hero nos ha enseñado tres nuevas imágenes del próximo DLC. Y es que Capcom tiene en mente el próximo Tokyo Game Show y quiere dejarlo todo listo. El nuevo contenido nos pondrá en la piel de Chris Redfield, uno de los personajes más emblemáticos de la saga y favorito de muchos también, que contará con nuevos y antiguos personajes. De momento habrá que esperar hasta el 12 de diciembre que es cuando saldrá en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y gratis, ojo al dato. Bueno, un título que vuelva a la carga con este DLC gratuito, aunque yo tengo que reconocer que a mí el 7 no es que me haya llamado mucho, ¿vale? Al final es una vuelta a los orígenes del principio, pero con estos gráficos tan realistas y se ha vuelto para mí tan gore que, bueno, no sé, yo el 5 y el 6 los disfruté muchísimo. Sé que a muchos de vosotros os van a ganar los oídos con esto que acabo de decir, pero yo qué sé, a mí me gustaron. Creo que soy la única de toda la industria a la que le gustan. Bueno, algún no más hay por ahí, algún loco más. Pero, ¿a vosotros cuál os gustó más? ¿Cuál es vuestro Resident Evil favorito? Dejadme vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en Zona Foro. Dale like al vídeo y compartirlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón. Y os veo mañana con más y mejor.